¿Qué es la obra de la Secretaría de Lincol? Por la iniciativa de Andrés Ruffini, un hijo de esta ciudad que está trabajando en Capital, que viene haciendo trabajos que tienen que ver con el teatro y con la actividad cultural. Así que su iniciativa de poder mostrar en su ciudad lo que está haciendo en otros lugares nos pareció sumamente importante. Porque además llegaba en un momento donde pensamos y estamos pensando, y si bien lo venimos haciendo es un año en donde queremos hacer hincapié en esto y que todos aquellos artistas de cualquier rama del arte que estén fuera de nuestra localidad puedan venir y vivir y celebrar estos 150 años que va a cumplir este año nuestra ciudad. ¿Puñera Pantalón ya había estado en la localidad? No, es la primera vez, es un estreno. Es una obra con un contenido controvertido, habla de la mujer fálica, del rol de la mujer. Bueno, es una apuesta diferente por ahí a lo que vemos en Lincol. El teatro siempre es muy bienvenido en Lincol, tiene mucha aceptación, hay muchos grupos de teatro, todos comparten. Entonces, bueno, no solo que nuestros artistas puedan mostrar los que están acá en Lincol trabajando todo el año, sino que aquellos que están fuera puedan venir y mostrar un poco lo que están haciendo. Hablemos un poco del 150 aniversario que ya se está trabajando. Bueno, ustedes desde Cultura, ¿cómo lo planifican de acá a la finalización del año? Sí, la idea es desde que empezó este año, de alguna manera, empezar a vivir, a transcurrir estos 150 años. Va a ser un año pleno de actividades culturales y demás actividades. Estamos coordinándolo con todas las secretarías. Este va a ser un trabajo en conjunto y vivir estos 150 años teniendo que ver con la necesidad, con los festejos, acompañando todas las fuerzas vivas de nuestra localidad. De alguna manera, los dos clubes de Lincol que cumplen 100 años, tanto Rivadavia como El Linqueño, vamos a estar acompañando estas actividades desde lo cultural, por ahí específicamente. Rivadavia cumple sus 100 años ahora este fin de semana. También vamos a estar acompañando ahí la presentación del libro. Fue declarado de interés municipal el evento del Club Rivadavia, acompañar este centenario. Empezar a transcurrir y a vivir, de alguna manera, con todos aquellos artistas que invitamos a participar, que están fuera, aquellos de Lincol que quieran sumarse, que quieran tener una iniciativa. La idea es que entre todos podamos hacer el mejor festejo para nuestra ciudad. ¿Cómo van a ser los fines de semana? ¿De quién más? Sabemos que vuelven los patios culturales. Sí, vuelve este domingo Patio Cultural, a las 19 horas, acá en el Patio de los Derechos Humanos, con microemprendedores, como todos los fines de semana. Germán y la Chueca nos van a acompañar. Esta también es una iniciativa que está abierta, que todos aquellos grupos locales puedan acercarse, los que quieran mostrarse, los que quieran participar. Siempre hay un espacio abierto para todos. La idea es seguirlos hasta que el tiempo nos acompañe y poder disfrutar de los domingos en familia. Gracias.